¡Gracias! ¡No! ¡Le están lanzando! ¡Dale, Lorenzo! ¡Dale, Lorenzo! ¡Vamos! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Bien! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para iteration! ¡Para atrás! ¡¡Qué diablos! ¡نا es vårt bar! ¡Atencio! ¡¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Atonen, los piernas! ¡Tirálo! 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 y al centro ¡Vamos! 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 ¡Aca! 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 ¡Esto ya es maravilloso! ¡Final Radio! ¡Final! Si nosotros adelantamos al 4 y al 1, no nos mandamos a ayudar. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video